En el cielo va una guasa y en la guasa va una tuerca y le dan vueltas y muertas hasta que la tuerca aprieta que lleguen los amarejos, así lo dice la prensa ¿Quién me puede platicar? Que yo no conozca el tema lo dijo el playa ya sonriendo, yo siempre ando en la quema yo conozco historias viejas, pero no quiero problemas Me gusta que cante el año, vas a ver que amaneció entre parranda y parranda, ¿para qué quiero el reloj? Despierto y cuarteo el macho, encomendando mi adiós Brindemos por lo que hay y también por lo que falta Comenzamos la tarea y ahora tengo que acabarla A buen paso que voy lejos, con paciencia hay que alcanzarla Siempre una carta en la manga, por aquello que se ofrezca Amigos, primos y hermanos, como el teco no te alerta No hay que confiar en el dardo, que la ruleta da vueltas Año del bicentenario, en mi memoria te llevo Porque vivo del recuerdo, con la reina que más quiero Que más le pido a la vida, tengo el amor verdadero